Estamos hablando de bombas atómicas, de armas químicas que son capaces, o podrían tratar de destruir una población completa, inclusive a la misomanía. Entonces, aquí hablamos de cualquier acción encaminada a desarrollar este tipo de arma, o el financiamiento para desarrollar este tipo de arma. Como les mencionaba al inicio, este finalmente no es un tema de Nicaragua en este momento, ojalá que nos mantengamos aquí siempre. No tenemos un laboratorio, no tenemos una relación directa con este tipo de delitos, pero sin la actividad o las acciones de prevención las tenemos que desarrollar así. Entonces, hemos comentado algunos conceptos básicos. Ahora vamos a ver, a nivel nacional, comienza con la Comisión Nacional de Prevención contra el Abadero, Financiamiento al Terrorismo y Provinculación de Armas Déticos Nacionales. Y esas letras que ven ahí, son las letras que van a ver cada vez que se toquen, que tengan, son sus cines. Entonces, estamos hablando de AL, FTI, FTP. Eso es lo que vamos a encontrar, y así me voy a referir más adelante para que nos vayamos acostumbrando, porque son muy largos, ¿verdad? Los conceptos, los conceptos son muy largos y es difícil y está tomando todo. Entonces, en la Comisión Nacional participa prácticamente todo el gobierno. Y algunos, algunas instituciones de la sociedad civil, aquí está el ejército, está la policía, está la presidencia, está el agua, está, por ejemplo, está el Ministerio de Educación, y también está el Ministerio de Salud, y yo me quedé con curiosidad porque, ¿por qué? ¿Por qué el Ministerio de Educación y por qué el Ministerio de Salud? Porque obviamente, si hablamos del tema, por ejemplo, de la droga, pues esto va a impactar directamente en un sistema de salud, ¿verdad? Con las personas que están gravemente afectadas por la droga. Y la parte preventiva es adoptar desde el niño, ¿verdad? Es adoptar a los adolescentes, los que podamos transmitir también en la universidad en cuanto a este tema, para que la gente no se meta en este tipo de actividades. Entonces, prácticamente participa, es una comisión donde participan todas las parámetros de la institución nacional. Después tenemos a la UAP, ¿qué es la UAP? Iniciales de Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué es esto? Es una institución especializada cuya función principal es investigar los tres delitos de los que hemos estado hablando. A L, F, T y F, P. Ellos reciben información de todas las demás instituciones reguladoras, y a través de análisis de bases de datos de esa información, ellos buscan cómo detectar dónde hay actividad inusual. Se contacta con la policía, se contacta con el ejército, hacen los seguimientos para lograr capturar a los delincuentes para hablar relacionado. Después tenemos a la superintendencia de banco. La superintendencia de banco es el regulador de todas las instituciones financieras en Nicaragua, con características de banco, básicamente con características de banco. Y ellos son los encargados de establecer una normativa y verificar que esa normativa se cumple en prevención. Después tenemos CONAMI. CONAMI es el equivalente de la CBOIF, nada más que en el tema de la microfinanciera. Reguladas. Y por último, y actualmente se ha incorporado como regulador del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que regula a ciertos, a algunos, su normativa regular a algunos contadores públicos, lo que van a saber después. Y es una de las principales razones por las que estamos activas. La normativa con relación al colegio, para nosotros los contadores, es nueva, de un par de meses. Eso es a nivel nacional, ¿verdad? Ahora vamos a verlo.